Esta historia comenzó en una bicicleta, en una estética Tengo un muy buen presentimiento Y ahora son inmensamente millonarios Prométeme que el dinero nunca nos va a cambiar Cuando hay dinero, uno se puede dar ciertos lujitos Nos vamos en el shopping ¡Nadio! Yo ya fui pobre No se nota, ¿verdad? Ahorita va a venir una cosita que compré Caminata nueva Perdón, vecino, no te vi Fíjate que hoy leí que el 70% de los gordos Tienen potencia La pereza es un pecado, vecino Y la envidia también, ¿no? En este 2020 Dice que está declinada tu tarjeta Su suerte se acabará Algo está pasando Me están rebotando todas las tarjetas Así llevas 15 años gastando el dinero sin pensarlo ¿Te gasté 800 millones de pesos? No hay imaginación En casa de los vecinos está cantando Mijares Te gastaste 850 millones Y tendrán que recordar ¿Qué voy a hacer? Conseguí a alguien que te pueda ayudar ¿Tú? Lo que es trabajar Vas a entrar y le vas a contar todo a tu familia ¡No! ¡Súlgues, talín! Quiero darme nada No, tú te sientas Lo más importante es que tu mamá no se entere ¿Te puedo dar un consejo como tu único amigo? Trabaja Vamos a hacer tumbling por 50 minutos ¡Al centro de él! Así estaba, ¿eh? Pobre familia rica No puedo dejar a mi familia en la calle No exagere Pueden estar en la banqueta No, yo también laozco No, yo también laozco No puedo dejar a mi familia en la calle